Hola, he permitido una ayuda muy práctica, hemos sido ayudados de forma que en verdad si practicamos, muchas cosas van a lanzar. Amén. El primer punto que hermano compartió con nosotros era administrando el tiempo. Que en sí, no se administra. La primera cosa que, para administrar el tiempo, lo primero que debemos saber es que no la puedes administrar. Hay que aprovecharlo. Hay que releverlo. Hay que releverlo. Porque para administrar algo, lo primero que tienes que hacer es poder conturarlo. Y el tiempo es incontrolable. Él marcha, aun cuando usted quiere que pase. Se nos dijo que la única ayuda que el tiempo te puede dar, es saber que no te ayuda en nada. Es tu enemigo. Así es. Trabaja en su compra. Por lo tanto, por un lado, yo necesito aprender a administrar a mí mismo. Amén. En esto de administrar a mí mismo, necesito aprender a establecer prioridades. Prioridades. Muchos de nosotros dejamos que el día determina mis acciones. Yo no determino mi día, sino que vemos que el día me determina. Me levanto y voy pasarlo por el día, tal como el viento me ocurre. Y el que debe determinar el resultado de mi día, en sí, soy yo. Y esto es cuestión de establecer prioridades. Y para tener prioridades, yo necesito tener metas claras. Para saber a qué voy a dedicar tiempo, a qué voy a dedicar recursos. Y la meta depende de la misión que quiero llevar a cabo. Pero que muchos de nosotros nos metían en algo y nunca tuvimos una clara misión de que debemos lograr. Nos llamaron a ser hermanos de servicio. Pero en sí, no estamos metidos en nada. Un hermano de servicio, como hermano de Dios, tiene claras cosas que deben llevar a cabo. Y cuando tengo eso claro, vuelvo a establecer metas y prioridades. Porque nadie en esta vida logra hacer todo lo que se le ocurre. Hay que sacrificar cosas. Hay que sacrificar cosas. Pero qué voy a sacrificar depende de mis prioridades. Qué es más importante. Qué debe vender primero. Qué debe ser segundo. Y qué debe, en el caso de que no hay suficiente tiempo, qué debo aportar. Qué no debo aportar. Todo depende de mis prioridades. Por eso, esta comunión, esta vez fue tan práctica. Porque si uno mide su día, que acuerdo a la luz que trajo, vamos a encontrar muchos desperdicios. Después de estar ocupado todo el día, y la conclusión final del día fue muchos desperdicios. Porque no se acercó a las metas, no se cumplió ninguna prioridad. La respuesta. Inclusive las cosas más importantes sufrieron a costa de las cosas más urgentes. Vamos a hacer este ejemplo. ¿cuánto de nosotros gastamos mucho tiempo resolviendo asuntos urgentes? ¿hay alguien aquí que tiene la palabra? muchos asuntos urgentes mientras más estoy resolviendo asuntos urgentes es prueba de que yo no administro mi vida porque mi vida se ha llenado de injusticias bueno hay unos pocos que están resolviendo cosas urgentes y los demás que están haciendo porque no me haga creer que están todos llevando a cabo prioridad porque si fuese así todos nuestros ingleses estarían subiendo cumpliendo metas teniendo fruto y eso no es lo que se ve por lo tanto la mayoría de nosotros estamos simplemente siguiendo el curso de la vida como seguir un río sin renos nos lanzamos al curso del día sin renos sin motor y donde el agua nos lleva ahí llegamos eso es la vida de muchos o no no tengo misión no sé no sé ni siquiera qué perdido lo que hermanos es una pregunta pero yo lo voy a hacer de otra manera ¿cuántos tiempos completos hay aquí? ahí está nuestro problema ustedes saben que todos aquí deben ser comunales todos deben ser comunales ¿por qué es un tiempo completo? un tiempo completo es una persona cuya vida está enfocada a cumplir un propósito cada día el gran problema es que no percibimos nuestra vida como Dios ha percibido usted dice el tiempo completo porque dejaron su trabajo secular yo conozco a uno que han dejado su trabajo secular lo que son no son el tiempo completo sino bajo completo bajo completo se levantan por la mañana como que perisosamente leen la vida y perisosamente a las 10 de la mañana usted lo llama porque está en pijama es porque el tiempo completo para mí es un bajo completo tiempo completo debe de levantarse temprano porque tiene una misión y su vida está encajonado en una misión pero aun cuando estoy trabajando en la empresa yo soy tiempo completo no aprendí eso señor me enseñe por eso muchos de nosotros nos excusamos de que la iglesia no está siendo bien cuidados porque dice yo no soy tiempo completo bueno yo era gerente Julio llegó a ser en él yo era tiempo completo antes de esa y el tiempo completo no tiene que ver cuánto tiempo dedicas a la cosa de la iglesia es que su día completo está bajo la dirección del espíritu ese es el tiempo completo se levanta temprano porque su vida está bajo la dirección del espíritu sé que tengo que ir a trabajar pero estoy sacando tiempo del tiempo es caótico cuando yo llegaba a las 7 aunque tenemos que estar a las 8 pero porque llegaba a las 7 porque usaba esa obra antes para estudiar la vida hacía un estudio para mí a las 7 de mañana antes de comenzar el trabajo porque yo sabía que en la noche yo tenía que militar la paz a menos y a veces citaba hermanos al trabajo para tener comunión con el hijo sacaba el almuerzo nos encontramos tenemos comunión y nos regresamos tiempo completo hermanos aquí todos vengan a partir de hoy ¿se es tiempo completo? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias a Jesús! la iglesia debe ser cuidados por tiempo completo eso no quiere decir si usted va a dejar su trabajo o no eso depende de la gracia y el llamado de Dios ¡Amén! si usted tiene la gracia y el llamado de Dios pero la administración de tu vida depende depende de prioridad a las cosas de Dios siempre estamos dejando Dios de útil si me queda tiempo si me queda dinero entonces yo ofrendo y voy a ir si eso es así no podemos ser más ni ancianos ni diáclanos de Dios todos los ancianos diáclanos deben ser tiempo completo pero para eso tengo que saber establecer prioridades saber agendarme saber dar valor al tiempo que yo tengo que aprovechar la máxima saber sacrificar bueno la palabra de hoy yo creo que viene para despertar no más multiplicación porque yo tengo que trabajar bueno Dios ¿dónde deben trabajar? ¿dónde deben trabajar? el que dejó su vida secular su trabajo secular debe estar ocupado trabajando en la vida del Señor por eso necesita agenda mi agenda es para programar lo que yo voy a estar haciendo cada día para lograr mis metas personales y de servicios que me entretene entonces hermano yo creo que esta parte es algo que debe despertar yo necesito agendar mi vida pero agendo de acuerdo a prioridades esas prioridades son definidos definidos por la comisión y la misión que Dios ha trabajado yo necesito tener una comisión diaria de lo que yo le voy a estar hablando y voy a enterrizar todo eso en la comisión que hermano dejó vamos a hablar un poco de la religión pero antes de eso tiene que tener estas cosas claras porque lo que vamos a hablar de la religión diaria si usted no agenda su vida no va a cumplir lo que le voy a decir no va a cumplir porque para preparar para la religión para saber sacar algo de la religión diario no es hacer una lectura rápida a la mente ni mente yo necesito cavar pero cavar requiere tiempo requiere consideración requiere dedicación requiere eliminar cosas que no deben ser prioridad para usted puede ser prioridad para otro por eso tengo que también delegarlo a otro pero yo tengo que saber cómo sacar tiempo del tiempo entonces esa de tener esa prioridad es importante otro punto que hermano habló que es bueno recorzar es el cronos el cairos que no tuvo tiempo de elaborar en eso pero hermanos como siervos de dios necesitamos no solo manejar bien el crono sacar provecho de todo necesitamos conocer los tiempos de dios en todas las cosas hay que saber como dice hay que saber cuál es el tiempo de plantar y cuál es el tiempo de haraca hay que saber cuál es el tiempo de hacer y ahí se abre cuál es el tiempo de no hacer hay que saber cuál es el tiempo de hablar y cuál es el tiempo de dejar que otro hable eso no es cuestión de cronos eso es cuestión de cariños hay que saber cuando dios te puso a hacer algo y hay que saber cuando dios te puso a perfeccionar otro hacer luego usted suelta eso hermano de él no importa que usted puede hacerlo ni siquiera si lo hace mejor que él solamente el tiempo de dios es ahora que volvemos muchas cosas están atrasando porque no conocemos los tiempos de dios y porque yo no corro los tiempos de dios volvemos a lo que hablamos en el primer mes es porque no estoy pasando el tiempo con dios yo paso el tiempo con dios él puede decir ya es tiempo que tú no hagas quiero que Miguel haga pero señor yo lo hago mejor que Miguel no me entiendes yo quiero que Miguel luego Miguel se perfeccionó ahora Dios le dice a Miguel Miguel ya no hay tiempo para que tú hagas quiero que perfecciones al grupo para así el señor tú sabes que al grupo la gente no importa yo quiero que me correciones y quiero que tú dejes de hacer pero señor no te va a haber desperdicio él no hace tan bien yo me encargo de eso tu tiempo de hacer acabó quiero que perfecciones bueno esto de conocer el tiempo de conocer el tiempo de incluir a otros tiempo de delegar gastar el tiempo en perfeccionar por eso a ver estamos llenos de hermanos pero no hacen bien las cosas que yo nunca lo perfeccioné nunca invertí tiempo en eso porque a mí me parece mal gasto el tiempo hombre yo lo puedo hacer en una hora él dura cinco horas entonces es más fácil yo lo hago en una hora y luego me sobran cuatro esta hora sin perfección yo lo hago en una hora luego perfecciono cuatro usted nunca determinar perfeccionar el otro usted considera que perfeccionar es perderte porque yo lo puedo hacer más rápido una expresión que alguien dice quien dice rápido quien dice rápido vaya solo quien va en aquí aleluya muchos están llenos rápido pero terminen cansados y no llegan muy pero si vamos lejos tengo que hacer un equipo pero para hacer un equipo tengo que perfeccionar algunos estamos pecando porque no estamos incluyendo y otros estamos pecando porque incluimos a otros pero no los perfeccionamos y al todo tiempo le estamos cayendo encima tú vas a tomar tú vas a tomar tú vas a tomar porque no mejoras porque tú eres tan así porque estás tardado porque no escuchas pero nunca lo perfeccionó pero me han dispaseado mil veces modelo es importante pero modelo por sí solo no perfecciona modelo no perfecciona perfecciona es cuando yo dedico tiempo y le guío como hermanos nos hablan le guío por la mano esto se hace así mira Giovanni como el ejemplo que era hermano mira tú le indicaste bien yo quiero ayudarte esto es un servicio para Dios a un limpiar en esta silla tenemos que necesitar nuestro espíritu ahora vamos a hacer esta pregunta vamos a necesitar nuestro espíritu gracias que me hagan la oportunidad ser espíritu ser fíjido a los santos aleluya esta silla va a aceptar tus hijos van a seguir la palabra aleluya aleluya yo le digo hermano si usted no ejercita su espíritu a un y ya no nacía ¿sabe cómo termina? no solo cansado muy raro solamente me ponen a limpiar sillas como si yo no sirviera para otras cosas y luego termina en vez de orarlo por los santos termina maldiciendo los ancianos estos son dictadores no piensan que no no hicimos nada para nada sino limpiar ellos no saben que yo tengo esto que pasó porque no fue perfeccionado en usar su espíritu para hacer todo las cosas hasta limpiar la litrina usando su espíritu si todo todo necesita perfeccionamiento ahora voy a perfeccionar el ministerio de la palabra y el uso de la manera de estudiar luego hermano nos habló rápidamente de perfeccionamiento nos dio estas palabras catartices catartismo y cuántas veces hemos oído a su tema cuántas veces tenemos un problema escuchamos paciéndome cuántas veces cuando usted estaba escuchando estaba diciendo señor en qué área necesito ajustarme a mí en qué área necesito ajustar mi equipo recuerda en la comunión anterior vimos que uno de los elementos de un administrador es que hace preguntas hace reúno está preguntando a sí mismo todo el que está siempre preguntando catartismo señor ajustando que áreas de estar ajustando en mi vida cuando usted estaba escuchando usted no encontró áreas de su vida que necesita ajustar si no encontró eso es porque usted está escuchando fácilmente si no sabe ajustar a usted mismo jamás va a saber ajustar bien a otros va a terminar haciendo lo que hermanos dijo va a estar ajustando hasta romper la cabeza de esta puerta hoy lo 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 le dice no como que puede dar más y es el segundo trato se parte el tornillo y la tuerca se cambia y ahora el dale a falta ah esta cuando lo hicieron mal no usted la ajustó mal y por qué usted ha ajustado mal porque usted no ha acostumbrado a ajustar a usted mismo como no sabe ajustado a usted mismo usted le exagera en el ajuste a otros o lo deja suelto o los excede el ajuste y los quebranta no necesito aplicar estas cosas mismas ajustar plena preparación no me pareció dios que le da plena preparación segundo de timos dios dios de dios 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 todo de dios 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 de Dios y es útil para cuatro cosas. ¿Para qué cosas? Señar, reabruir, corregir, instruir en justicia con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Para que el hombre de Dios sea perfecto, completo. ¿Y qué están preparados? Interamente preparados para todo el mundo. Estos cuatro pasos son los pasos del perfeccionamiento. Todo perfeccionamiento tiene los cuatro pasos. Yo he cometido mucho dolor tanto en mi vida como en la ayuda de otros porque me gusta quedar en el primer paso. Enseñar es el más fácil, enseñar es el que antes se fue a hacer en grupo grande. Enseñar. Pero enseñar nunca hará enteramente preparado a nadie. ¿Por qué? Porque enseñar tiene una sola función. ¿Para qué sirve enseñar? Es para resolver algún problema en la persona. ¿Y qué problema está resolviendo enseñar? Bueno. Bueno, enseña a alguien, ¿por qué? ¿Para quitar qué? La ignorancia. La ignorancia desconoce, no sabe. Al no saber algo, ¿qué debo hacer? Enseñarlo. Al enseñarlo, yo debo, yo ayudo a la persona a quitar su ignorancia. Pero resulta para estar eternamente preparado, mi problema no necesariamente. Mi problema no necesariamente es la ignorancia. Yo puedo salir y aún no hacerlo. Si sé y no hago mi problema no es la ignorancia, pero enseñarme no me va a ayudar. Yo necesito otra cosa. Ahora, tengo que descubrir qué es esa otra cosa. Dios. Puede ser que Manuel de Dios sabe, pero no hace, pero no. ¿Por qué no sabe? Sino porque es perco. Porque tiene mala actitud. Si Manuel tiene mala actitud, ¿enseñarlo va a cambiar eso? No. No. Si mi mamá me enseño, ¿va a mejorar? No. No. Si me enseño diez veces, ¿va a cambiar? No. Necesita reaguir. ¿Quién es reaguir? Reaguir eso. Refrutar. Refrutar. Confrontar. ¿Y a quién confronta usted? ¿A quién refuta usted? ¿A un ignorante? Refrutar. No, el ignorante no necesita que usted la refuta. No necesita que usted le enseña. ¿A qué no sabe? ¿A quién refuta usted? Usted refuta a alguien que tiene mala actitud. Usted refuta a alguien que tiene estadounidenses. Que insiste en su opinión. Que no quiere cambiar. ¿Qué? ¿Quién necesita esa persona? Enseñársela. No. Necesita ver al juicio. Necesita que le refute. Por eso varias veces hermanos nos dicen, voy a romper esa burbuja. ¿Qué es eso? Nos va a refutar en algo. Porque nuestro problema no es ignorancia, sino que hemos formado una burbuja de sofisma de argumentos. ¿Por qué me siento yo? Ser real. Pero resulta que no todo el mundo tiene mala actitud. A veces quiere hacer, entiende, pero su proceder tiene errores. Por ejemplo, hermanos dio el trabajo de la madera. ¿Entendieron? Pero mientras estaban haciendo el trabajo, todavía su destreza no era buena. Cogía mal. Cogía mal. Cogía mal. Tenía el brazo tieso, como iba a ser boxeador. Entonces, no, 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 no. Eso sirve para dar el puño al, en el boxeo. El gancho. Que no sirve para trabajar en madera. Suelte el brazo. Suelte el brazo. No pegue como está pegando a una puntilla. Esto es un golpe de crédito. ¿Qué está haciendo el perfeccionador? Está corrigiendo. Está corrigiendo un mal hábito. Está corrigiendo una mala manera. Pero la manera cuando yo corrijo a alguien es muy diferente de cuando yo estoy reargumiendo a alguien. Porque reargumir es porque hay mala actitud. Pero hay personas que tienen un mal proceso, pero no tienen mala actitud. Solamente nunca aprendió a cogerlo bien. Entonces, el doctor, no, no, no lo hagan así. Te vas a hacer daño. Vas a hacer daño a la madera. Cógelo así. Cógelo así. Cógelo con esta mano. Suelte el brazo. Vamos, vamos, vamos. Suelte el brazo. Suelte el brazo. Ya, ya cede la deferencia. Ya no está tan tenso. Ahora sí, ahora con el. Ah, viste la deferencia. Eso es una corrección. Ay, hermanos, en la iglesia que no necesito que usted le reargumie. Necesito que usted le cobrisca. Ay, hermanos. Porque lo que tiene es un mal proceder, pero no tiene mala actitud. Y, por último, hay algunos que, simplemente, no lo saben hacer. No saben ni correr, recurrir, no saben ni correr nada. ¿Quién necesita esta persona? Instrucción. Se hace así. No, no trata de correr porque no sabe ni hacer. No, 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 no. Tómelo así. Tómalo con la mano derecha. Ah, pero ¿quién aquí es surdo? Ah, no. Ustedes, no, tómalo con la mano surda, porque su habilidad va a ser invertida. O sea, cógelo así. Surdos, no, no hay más surdos, da. Cógelo así. Surdos, cógelo así. Cógelo así. Usted ha entrenado un surdo en tocar guitarras. Eso es difícil. Tiene que saber. Tiene que hasta tener una guitarra preparada para el surdo. Pero ¿para qué le va a regañar? ¿Para qué le va a corregir? No, preparen la coda bien para que el surdo alterna a tocar guitarras. Todo necesita enseñanza si hay ignorancia. Corrección si hay error de procedimiento. Instrucción si hay inhabilidad. Seguramente no tiene inhabilidad. Lo voy a instruir. Pero si hay mala actitud, ¿qué es decir? Será la actitud. Ahora, yo voy a preguntar. Para que usted no cree eso con nosotros, ¿quién que hubiera ocurrido con usted? Hay muchos de nosotros que no nos gusta que nadie nos regalúe. Pero somos regalúladores profesionales. A todo el mundo le caemos encima. Pero usted no deja que nadie le toque. Por eso usted no será útil el perfeccionado. Y si no tienes a esas personas en su alrededor, quien le ha ayudado directamente, búsquese reargullo de suerte. Búsquese una persona sensible. Redargulle a usted mismo. Pero yo voy a decirle, si usted no ha pasado estas cuatro cosas, no va a poder ayudar a otros. Y esto fina es para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda la hora. Para toda la hora. Para toda la hora. ¿Qué decirle más? Si el perfeccionamiento ocurre entre nosotros, la iglesia va a ser lleno de servidores capaces. El mundo de nosotros rehuimos estas cosas. A todos los varones, a nosotros nos gusta el primero, nos gusta que nos pongan en el primero, en el centro, pero no nos gusta lo que usted. Y la razón por que no nos gusta lo que usted es, es porque nunca ha pasado mucho. Yo no estoy hablando de ser uno que le gusta regañar. Estoy hablando de personas realmente preocupadas, que todos sean enteramente preparados. Yo pregunto a ustedes, ¿ustedes están dispuestos a ser enteramente preparados? Amén. Últimamente yo he tenido a veces un descanso en que la gente ya no me gusta tanto. porque yo tengo un problema. Cuando la gente me viene a quejar de algo, yo siempre les devuelvo el plato con otra comida para ellos y no les gusta. Pras duro me viene a quejarse de John. Lo escucho, pero luego yo regalúo a él en que él lo pide de cambiar. Entonces él dice, hombre, yo llego aquí para para hablar de este problema y yo soy el que salvo corregido, el salvo regañado. Entonces, sepan si usted no quiere que yo le devuelve el plato para usted ser enteramente preparado, es mejor no hablarme. porque raramente voy a dar la razón, aun si la tengas, porque aun si tiene razón, en algo necesita usted ser ajustado. Amén. En su actitud, en su proceder, en su forma de pensar, usted necesita ser ajustado. Amén. Es verdad. No puede hermanos de no estar suces conmigo, Pablo siempre es suce. No está un padre. Pablo viene y me habla de una cosa y él está feliz, pero cuando se va, se va a pensar, chico. Ay, hermano, yo fui feliz. Y el hermano siempre saca la tijera y me tomen si viene en algo. Pero de avanzado. Pero después hay un interés. No es un interés en pena de, es enteramente preparado. Amén. Aleluya. Aleluya. Un día yo puede ser que yo no estoy. Yo quiero que los que están a mi día de hoy sean enteramente preparados. Amén. Amén. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y corro aquí, y corro acá, acá, y eso nada, nada, Pero hermano, nadie en mi alrededor está siendo enteramente preparado. Luego me voy y digo, jaja, no me van a poder reemplazar. Y usted cree que eso es orgullo y es una tristeza en la casa de la casa. Ahora quiere decir, yo no dejé a nadie enteramente preparado para dar continuidad. Y esto, hermano, ahora, hoy, hoy, antes no pensaba eso como, wow, eso quiere decir que yo soy grande. No, ahora quiere decir que yo no hice mi papel como administrador. ¿A quién dejé? ¿Quién puede dar continuidad? Ahora, Dios está haciendo cosas, pero hay angustia del Señor, pero ¿quién va a dar? Continuidad. Tengo que preparar a otros para que entiendan a mi corazón. ¿Quieren entrar en este camino de verdad de ser perfeccionador? La primera cosa, ábrese para ser perfeccionador. Ábrese. A mí me está preocupando a los que solo llaman a hablar de otro y nunca llaman para decir, hermano, esto es lo que puede ser en mi localidad y ¿qué me puede ayudar a avanzar más? Si un año yo he recibido cinco llamadas de este año, será mucho. La mayoría de veces. Hay algunos otros que llaman con actitud y dicen, no, hermano, estoy llamando porque estamos orando por ustedes y yo la escucho en mi corazón. estas son llamadas de consolación. Pero, yo quisiera oír llamar, hermano, quiero ser más ayudado. Esto está pasando en la localidad, yo estoy al cimiento, pero no sé cómo avanzar. No, ellos llaman para hablar de este, para hablar de otro, para hablar de las colegas, para hablar de... Yo no tengo problemas, también nos va a ayudar a eso. Hermanos, si no hay apertura para ser perfeccionado, años pasarán y su situación no va a cambiar. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo la misma situación de hace años? La verdad, hermano, es una vergüenza para los cielos de Dios. Que cada vez que yo tengo un encuentro con Dios, algo debe cambiar a favor de Dios. Amén. Otros tienen que poder decir, wow, ¿cuánto va cambiando? No porque su cabello está blanco, no porque está más cálido, sino las personas persigan a Martín. Es triste cuando alguien dice, ahí está pintado. ya me tienen en cuadriculado y hermano, no salgo de la cuadricula, ahí está pintado. Misma costumbre, misma manera. Es como si nuestro Dios no tuviera poder de transformar. Y no es que Él no tiene poder, sino su proceso se llama perfeccionamiento. Yo voy a darles un pensamiento antes de lanzar la noticia. Tengo a estar en el libro que es Jeremías, ¿qué es? Jeremías es de Moab que no pasó 41 18 Ya. 41 11 Jeremías. Quiero que vean esto, pero ahora lo voy a compartir diferente, voy a compartirlo en la luz del perfeccionamiento. La luz del perfeccionamiento. Dice Jeremías 41 11 ¿Quién todo estuvo Moab desde su momento? Sobre su sedimiento ha estado reposado. No fue vaciado de vacía en vacía. Ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto, quedó su sabor en él y su dolor no se ha cambiado. Por eso, vienen días a dicho Jehová en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vacías y romperán sus ojos. Ahora, esto está hablando del Moab, pero vamos a tomarlo prestado para nosotros y vamos a tomarlo dentro del contexto del perfeccionamiento. Tienes que entender cuál es la imagen aquí. La imagen aquí es el proceso antiguo de ese vino. El proceso antiguo de ese vino se pisaba, se pisaba el vino en la cara, luego sacaba todo ese jugo de vino y lo ponían en grandes jalones vacías. Ahora, eso estaba con todo, eso estaba con los viejos, estaba con semillas, entraba con la pulpa y el proceso era esto, dejar que todo ese sentimiento bajara y luego venían trasvasadores y tomaban con cuidado y trasvasaban en otro caso. y luego seguían ese proceso varios días antes que el vino quedarse como cristalino. Sin lugar, solo vino. El problema es que esas otras cosas dañaban el sabor y convertían el vino en qué? Vinagre. ¿Usted ha tomado vinagre? ¿A qué sabe? ¿Cuál es más sabroso? ¿Vino o vinagre? ¿Cuál prefiere usted? ¿Vino o vinagre? ¿Cuál vale más? ¿Vino o vinagre? ¿Vino o vinagre? ¿Usted por qué están caminando? Yo creo que la iglesia está lleno de ancianos vinagretas. Vinagre. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta ser perfeccionados. Porque el perfeccionamiento requiere ser trasmasado. ¿Quién dice que hay cosas en mí que deben ser removidos? ¿Usted no lo va a hacer usted? ¿Usted necesita trasmasadores? A ver, el trasmasador es el jefe. A ver, el trasmasador es mi esposa. ¿Dónde están los casados? ¿Usted tiene un excelente trasmasador en casa? Usted no le gusta ser trasmasado por ella. cuando ella te va a tocar, déjame quieto, yo soy así, tú me conociste así, yo me cansé así, parece el primo de esa mujer, así soy, así me quedo. Oh, Jesús. Por eso por años no hay cambio en nosotros. El problema es que nos estamos volviendo ángulos. por eso los hermanos no reciben su pastoreño, porque perciben que usted es ángulos. Por eso cuando usted medita la palabra no encuentra el cursor, sino encuentra que usted es ángulos. Hasta para cobrir un hermano, el hermano sufre porque percibe el vinagre de Dios. Percibe vinagre en tu trato. Este fin, hermana, no creo que hemos sido traspasados entre luna y suavidad. Palabras a veces firmes, pero sin vinagre. ¿Por qué? No porque el hermano aprendió mejores técnicas solamente de hablar, no, porque él también ha sido traspasado. al ser traspasado, ya, esos elementos que vuelven ángulos las cosas han sido vengan. Yo no sé cuántos ancianos vinagrean aquí. Créeme, hay muchos. ¿Usted cree que no? No, 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 ni la pura palabra de Dios. lo que pidió fue vinagre. Usted dice que la gente está rechazando porque no tienen corazón para donde decir, lo que no saben es tomar un vasado de vinagre. Un poquito de vinagre es alto útil, pero un vasado. ¿Usted tomaría vinagre así? Yo creo que ni el borracho más borracho hace eso. Lo mueve sobre o rápido. ¡Waah! vinagre. ¿Cuántos mensajes vinagre hay? Prega un calde lleno de vinagre. ¿Y por qué es vinagre? Porque usted y yo no hemos sido pasados de vaso de vaso. Nuestro sedimento está cosas naturales, nuestra manera de ser, nuestras malas actitudes. Si quieren comunión conmigo, no hay problema, pero les voy a decir, yo soy traspasador. el que viene a mí, en algo lo voy a traspasar. Si no quieres que sea traspasado, advierto, no visite ni a Julio Sánchez ni visite a donde estás. Porque no puedo dejarte con esas cosas, porque sé que el fin va a ser amargura para usted y para otros. Por eso me preocupa cuando yo estaba tan cerca, no vamos a voltar, porque estoy pensando, este no quiere ser desbazado, él quiere estar allá, ese pues listo, solo, muriéndose solo, y él piensa que porque no me viene, y que yo no lo desbase, él piensa que le va ir mejor, no, él está volviendo cada día más ángel, y ¿cómo vamos a saber? muy pronto va a haber la queja de las cosas, una llamada, vamos, necesito comunión, John, él estuviera estudiando, y John pensó que había escapado, no, la otra transvasadora en casa está diciendo, ayúdame, tengo que transvasar este hombre, pero el vaso como que es muy pesado, no pude, entonces necesita otro transvasador, no en serio, quiero decir a los hombres, no dejan su sabor en sí, hay muchos hermanos aquí mayores, llevamos años, pero hermanos, tenemos, tenemos, un vinagre de un terrible, y se está saliendo cuando ministramos la palabra, no me importa qué usted hace, no me importa si usted lo dice, la gente no está escuchando lo que usted dice, está siendo modestos por el vinagre que perciben los palabras, hay muchos vinagres, palabras sácricas, actitudes sácricas, dios, cuando usted dice, aleluya, el sabor de la canción, la gente dice, está hablando con un, todos los músicos, Iván, yo creo que me da razón, un hermano, guitarrista profesional de Venezuela está, y él dijo esto, hermano, porque yo no sé qué compartimos un día, y él salió todo con un vino, y él dijo, yo quiero tomar esta palabra para mí, porque me recuerda el músico, cuando uno está tocando, uno transmite lo que es, yo puedo estar tocando el canto más alegre, pero si yo estoy triste, la gente percibe tristeza, porque el músico, por mucho que toque, por mucho que quiera esconder, lo que sale en su música, es lo que hay dentro de él, puede estar tocando el piano, puede estar tocando la cosa más alegre, pero lo que percibe ahí no es alegre, es tristeza, y hay otra persona que produce eso, somos los que perdimos, tú ministras, ¿por qué esto de la administración? Porque cuando yo ministro, yo ministro lo que soy, si soy triste, amargado por dentro, tú puedes dar el mensaje entre comillas más alegre, lo que hay, pero suena como símbolo que no tiene fondo, soy la nata vacía, porque usted y yo no somos eso, y ese es el primer problema que está teniendo la vida en tu tierra, estamos transmitiendo cosas huecas, no porque el diario es hueco, sino usted es hueca, yo soy hueco, yo creo que porque transmití bien lo que está escrito, yo estoy generando un efecto, no, porque yo soy hueco, yo soy hueco, y estoy usando el ministerio de la palabra para encubrir los vacíos de eso, yo creo que que lo transmito bien, si soy fiel en transmitir lo que hay escrito, va a generar el efecto a pesar de lo hueco que soy yo, y poco a poco nuestras reuniones están vaciando, la gente no está recibiendo, y tú estás diciendo, no, es que no tienen encargo, están siendo absorbidos por el mundo, aman más al mundo, no, lo que pasa es que no les gusta el vinagre, no les gusta el vinagre, tú hablar es vinagre, ahí, en le hable, será que tú hablar es aceite para la persona, vino dulce, o vinagre, y tengo discordia con los hermanos con el sigo, seguro de nada, eso sabe en el sabor, sabe en el sabor, si Pablo Ducele está en diferencia y reito con Miguel, y aunque Miguel diga, no, no, hay problema Pablo, comparte, tú, cuando Miguel baja, Miguel comparte, por favor, por fin, y él por aquí pasó toda semana preparado el mensaje, pero cuando mi historia, alguno decía, bueno, todo lo que dice es cierto, pero yo no sé, yo no sé, tenía un sabor, no sé, sabía, sabía, pero no sabe, pero yo sí sé, sabía, fin, porque todo ese mal sentimiento que tenía esa iglesia, justo o injustamente, en este momento no me interesa, si tiene razón o no tiene razón, ese mal sentir tuyo daña el sabor del vino y sale al Señor, la gente no percibe en el tono, no percibe en su roto, no percibe en sus maneras, no, 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 no sé lo que estoy diciendo, yo he errado en estas cosas, he tenido que ser transvasado por causa de estas cosas, he tenido que ser disciplinado por Dios he parado a veces con un espíritu ángel y ese espíritu sale a los dios y yo tengo que arrepentirme delante de Dios, deja de argumentar si tiene razón o no tiene razón, aquí no interesa si tiene razón, el problema es que el sedimento está en el lejos está la semilla está y mientras está ahí tiene peligro de volver el vino ángel y una vez que el vino está ángel voy a decir una verdad hay que montarnos todo vaciar el recipiente lavarlo bien y volverlo a llenar y volver como dicen ustedes vuelve y juega y comenzar el comienzo tú lo puedes mezclar vino ángel con vino dulce porque va a volverlo todo ángel no tiene solución muchos de nosotros necesitamos tomar un tiempo y vaciarnos completamente bueno conclusión hay que estudiar primera cosa si usted quiere realmente sacar petita sacar luz aquí primera cosa es vaciarte vaciarte si no nos vaciamos no vamos a ver luz aquí no vamos solamente cuando me viene hermano repitiendo mismo eso lo entiendo ya pero no hay una palabra de Dios para porque no hay palabra de Dios porque yo ya estoy lleno de cosas la primera cosa que necesito de usted para sacar algo de la vida o de la vida o de cualquier otro material que yo no dé tengo que vaciarme vaciarme de lo que sabes o que no sabes de sus problemas de sus situaciones de sus sentimientos de todo lo que puede agriar el vino vacíate problemas con su esposa vacíate problemas con su hermano vacíate si no te vacías lo que vas a sacar de aquí lo vas a mezclar con ese ácido que que tiene sed segundo cuando vas a regalarme tus diarios especialmente nosotros que estamos involucrados en el ministerio de la palabra no lea esto buscando un mensaje suena de palabra no pero hermano yo estoy encargado de ministerio de la palabra yo tengo que buscar un mensaje tú lo debes leer esto primeramente para tragar un mensaje tú debes leer bien